Eso, el aplauso para la banda señores, que se escuche el aplauso para la banda Ay ay ay, ay ay, ay ay, ay que mal, ay que mal todo muchacho Qué bonito es lo bonito, mírelo, mírelo, cabraciado, mujeres En el nombre lleva la forma y las alas en la corteza De este bonito colorado, ojos de perdiz Ay 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 ay, ay, ay ¿Quién dijo miedo, señoras y señores? ¿Quién dijo miedo? Si trae el miedo, está el dinero y la forma ¡Maldito dinero! Este bonito toro, colorado, chorriendo